Bueno gente como muchos me pidieron que juegue con mi cuenta de stumbleo y lo vamos a hacer. Bueno vamos allá. Este mapa lo paso si o si. Gracias por ver el video. Adelantaré esto para que no se aburran. Este mapa no me gusta para nada pero trataré de ganar. Bueno lo adelantaré un poco porque este juego es muy largo. Y listo ya ganamos vamos a la última ronda. Bueno este mapa no es tan fácil pero creo que lo ganaré igual. Allá vamos. Ya me choque no creo que voy a ganar. Bueno espero que les haya gustado. Síganme para más y vayan a mi cuenta de yoga.